Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. División. División de polinomios por el método de coeficientes separados. Ejercicio 58. Solución del problema número 6. Dividir por coeficientes separados este polinomio entre este otro polinomio. Para efectuar este tipo de ejercicios se sigue el procedimiento. Aquí ambos polinomios están dados en términos de la letra A. Sin embargo este no está ordenado. Para comenzar a escribir los coeficientes hay que hacerlo en orden. Yo los voy a escribir en orden descendente respecto de la A. Notando que el exponente de esa letra está disminuyendo de A2 en 2. A a la 14, A a la 12, A a la 10, A a la 8, A a la 6, A a la 4, A a la 2. O sea que no falta ningún término. Porque además el divisor también está disminuyendo de A2 en 2. El coeficiente del primer término es 1. Que es A a la 14. El primer término. El coeficiente del segundo término es menos 7. Que es el coeficiente numérico de A a la 12. Luego sigue este más 9. Ahora sigue el coeficiente de A a la 8 que es más 23. Continuamos con el de A a la 6 que es menos 52. Ahora el de A a la 4. Y por último el de A a la 2 que es menos 20. En esta casilla escribimos los coeficientes del divisor. Que también está ordenado en forma descendente. Los exponentes están disminuyendo de A a 2 en 2 y no faltan ninguno. Los coeficientes son 1, menos 4, más 3 y menos 2. Entonces comenzamos dividiendo el coeficiente del primer término del dividendo entre el coeficiente del primer término del divisor. Eso da 1. Luego multiplicamos los coeficientes del divisor por este 1. Y los resultados los restamos aquí de los coeficientes en el dividendo. Para lo cual a los números que voy obteniendo en el producto le cambio el signo. Los ubico aquí ordenadamente con signo cambiado PS. 1 por 1, 1. Escribo aquí menos 1. 1 por menos 4 da menos 4. Escribo aquí más 4. 1 por 3 da más 3. Escribo menos 3. 1 por menos 2. Escribo aquí más 2. Ahora efectúo estas operaciones de las columnas. Y escribo el siguiente coeficiente que tiene el dividendo. Esto da 0. Menos 7 más 4 da menos 3. 9 menos 3 da más 6. 23 más 2 da más 25. Y bajamos menos 52. Ahora divido el coeficiente del primer término de este resto entre el primer término del divisor. O entre el coeficiente del primer término del divisor y obtengo menos 3. A continuación multiplico estos números por menos 3. Y los productos parciales que obtengo los restos aquí de estos otros. Menos 3 por 1 da menos 3. Escribo aquí más 3. Menos por menos da más. 3 por 4 da 12. Escribo menos 12. Menos 3 por 3 da 9. Menos 9. Escribo más 9. Menos 3 por menos 2 da más 6. Escribo menos 6. A continuación hago las operaciones en las columnas. Y bajo el siguiente coeficiente. Menos 3 más 3 da 0. 6 menos 12 da menos 6. 25 más 9 da 34. Menos 52 menos 6 da menos 58. Y bajo el más 42. Divido el coeficiente del primer término de este resto entre este 1. Y me da menos 6. Multiplico estos números por menos 6. Y los restos aquí de estos otros. Menos 6 por 1 da menos 6. Menos 6 por menos 4. Escribo aquí menos 24. Menos 6 por 3 da menos 18. Escribo más 18. Menos 6 por menos 2 da más 12. Escribo menos 12. Vuelvo y hago esas operaciones. Y bajo el coeficiente del último término en el dividendo. Esto da 0. 34 menos 24 da más 10. Menos 58 más 18 da menos 40. 42 menos 12 da más 30. Y bajo el menos 20. Ahora divido este coeficiente numérico entre el 1. Me da más 10. Multiplico estos números por 10. Y los resultados los restos aquí de estos otros. 10 por 1 es 10. Recambio el signo. 10 por menos 4 da menos 40. Escribo más 40. 10 por 3 da 30. Escribo menos 30. 10 por menos 2 da menos 20. Escribo más 20. Efectúo esas operaciones. 10 menos 10 es 0. Menos 40 más 40 es 0. 30 menos 30 es 0. Menos 20 más 20 me da 0. El residuo es 0. Eso indica que la división es exacta. Y estos son los coeficientes del cociente. Nosotros estábamos dividiendo un polinomio de grado 14. Entre un polinomio de grado 8. Así que vamos a obtener como cociente un polinomio de grado 6. Porque la diferencia entre los exponentes. Entre el exponente del primer término del dividendo. Y el exponente del primer término del divisor es 6. 14 menos 8. Y estos son los coeficientes. Entonces me va a dar 1 a la 6. Y como estos exponentes estaban disminuyendo de a 2 en 2. Los del cociente también. Se sigue. Menos 3 a la 4. Menos 6 a la 2. Y más 10. De tal manera que al dividir este polinomio entre este otro polinomio. Se obtiene este cociente. A a la 6 menos 3 a la 4 menos 6 a la 2 más 10. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Gracias. Gracias. Gracias.